Parecían unos planos. El tipo estaba estudiando un documento grande. Tenía que echar un vistazo a esos planos. ¡Lárgate de ahí! ¿Sabes? A todos los sitios que voy oigo esas palabras. París, Siria, Irlanda o España. Siempre igual. ¿Qué te crees que estás haciendo? Estaba intentando mostrar algo de interés por tu proyecto. Hola, ¿es esto el paraje de Ketch? Sí, eso es. Me llamo George Stobard. Usted es un topógrafo, ¿verdad, señor? Bronson. Y por supuesto que soy un topógrafo. ¿Para qué no dices si va a tener sino un teodolito? No lo sé. A lo mejor es un hobby. Ya, claro. ¿Y qué te trae por aquí? Estoy buscando un artefacto maya antiguo. ¿Qué es? ¿Alguna joya? No, es obsidiana. Una piedra negra que por lo visto tiene poderes mágicos. ¿Estás loco? Esto es parecido a la piedra que estoy buscando. ¿Por qué crees que la vas a encontrar aquí? Porque cuando robaron las piedras en el siglo XVII... Espera un momento. ¿Las piedras han estado perdidas durante 300 años? Más o menos. ¿Y tú esperas volverlas a encontrar? Estás loco. Un viejo sabio indio me dijo que había visto las piedras en una visión. Ja, ja. Eso sí que es bueno. Escucha, tengo mucho trabajo, ¿vale? Te veo luego, Bronson. No quería una red de pescar. Era una red que habían dejado a secar al sol. ¿Quieres comprar pescado? No me gusta el pescado. ¿Cómo te llamas? River. Significa río. ¿Y tú? George. Significa... Bueno, es solo un nombre. ¿Hoy no vas al colegio? No, señor. ¿Y qué pasa con tu educación? Sé pescar, navegar y nadar. Me he estado cuidando de mí mismo desde que tenía seis años. Y soy bilingüe. ¿No estás demasiado cualificado para ser un vago de playa? Hay una competición horrorosa. ¿Es verdad que el capitán Ketch vivió por aquí? Eso es. Esa es su casa, arriba de la colina. Ahora es un museo. Sí, eso es exactamente lo que necesito. Gracias, chico. No va a poder entrar, señor. Las viejas lo han cerrado. ¿Qué sabes del capitán Ketch? Solo lo que sabe todo el mundo de por aquí. Era un pirata y que le colgaron. ¿Sabes algo de un tesoro pirata? Tío, todo eso son historias. Los tesoros piratas no existen de verdad. ¿Quiénes son esas señoras que has mencionado? La señorita Frost y la señorita Mina Ketch. ¿Por qué han cerrado las señoras del museo? Es cosa de Bronson. Tiene planes para reformar el museo. Pero se van a arrepentir. Ese tipo es un delincuente. ¿Me ayudas a coger los planos? No me atrevo a acercarme a ese hombre. Me prometió que me iba a ahogar cuando encontró el pescado que dejé en su saco de dormir. No me atrevo a acercarme a ese hombre. ¿Qué estás haciendo con el tío Dolito? Estoy estudiando la Casa Vieja. Tengo unos planes estupendos para este sitio. ¿Ah, sí? ¡Seguro! Mira a tu alrededor. ¿Qué ves? El paraíso. Yo veo... Oportunidad. Este sitio está a punto para el desarrollo. A mí me gusta cómo está. Y por eso es por lo que somos diferentes. Verás, yo soy lo que se podría llamar un hombre con visión. Veo un gran futuro para el paraje de Ketch. Y todo empieza aquí, con esta casa. Dime, ¿te ha causado algún problema ese chico? ¿El pescador? No, ha sido muy educado. Es un delincuente juvenil. Me imagino que te habrá contado que yo era un estafador. Ah, no. Es un buen chico. Nunca diría algo así. Seguro que sí que lo haría ese gamberro. ¿Cómo estudias una casa como esta? He puesto un objetivo reflectante al final de uno de los mástiles, ahí arriba, en la casa. Lo veo desde varios puntos de vista a través del teodolito. Registro los ángulos a lo largo de la línea de base. Y los triangulo para que me den la posición exacta del objetivo. ¿Lo entiendes? ¿Por qué al final del mástil? ¿No hubiera sido mejor en una esquina del muro o algo así? ¿Eres topógrafo? No, soy licenciado en Derecho. Entonces, cierra la boca. ¿Puedo mirar tus planos? Ni hablar. De todas maneras, ¿a ti qué te importan? Siempre he tenido el deseo oculto de ser topógrafo. ¿De verdad? Claro. Lo que quiero decir es que vosotros, los topógrafos, sois como los grandes exploradores, ¿verdad? Enrique el Navegante, Vasco de Gama, Cristóbal Colón... A lo mejor no navegáis por mares desconocidos o descubrís nuevos continentes, pero para mí sois geniales. Venga, hombre. No te acerques a los planos. ¿Me oyes? Cuéntame algo de las dos ancianas. ¿Quién? ¿Las hermanas Kets? Una de ellas está más loca que una cabra y la otra te puede convertir en piedra si no tienes cuidado. Te veo luego, Brunson. Hola, Gatito. ¿Quieres jugar? Oye, tú, gato. Mira dónde pones esas garras. Hubiera estado fenomenal haber drogado al gato, pero no tenía coraje. Además, esas hermanas me hubieran matado. Hola, me llamo George Stobart. Buenas tardes, señor Stobart. ¿Le apetecería un té? No, gracias, señora. No me gusta el té. ¿Ese gato es suyo? Sí, es mío. Se llama Raddles. ¿Le gustan los gatos, señor Stobart? Claro que sí. Especialmente asados. He estado hablando con River, el niño pescador. Le agradecería que no mencionara ese pillo en mi presencia. Pequeña sanguijuela apestosa. Un niño escurridito y desagradable. Es suficiente, Mina. Deduzco que no les cae muy bien ese niño. Ese niño es un delincuente, señor Stobart. Sí, bueno, pero ¿sólo tiene, qué, 11 años? Un granuja con una mano en las tartas. ¿Por qué no le gusta a River? Bueno, era si una vez él y Emily... Mina, cállate inmediatamente. ¿Qué me puede decir de Emily? ¿Emily? ¿Qué tiene que ver con usted? Sus padres murieron durante un tifón. Nosotras, como éramos sus únicos parientes vivos, nos encargamos de criarla. Me alegra saber que la caridad no ha muerto. Ah, pero sí, sí que está muerta. Se la llevó de la cubierta al tifón. El señor Stobart no se refería a la madre de Emily. Era un sarcasmo. ¿Qué más me puede decir de Emily? ¿Cómo se atreve a fisgonear sobre nuestra familia de ese modo? Me niego a contestar a más preguntas impertinentes. ¿Me puede contar algo del Capitán Ketch? Seguro que más de lo que usted puede contar de su tatarabuelo. ¿Son sus descendientes? Sí, el Capitán Ketch nació en Dorset, Inglaterra, durante el reinado de Enrique VIII. Era una familia de granjeros sin pretensiones, pero el joven Frederick Ketch decidió echarse a la mar. Señor Stobart, en nuestra familia hay muchos marineros. Señor Stobart, ¿le interesa la historia? Sí, sí que me interesa. Me estaba hablando del Capitán Ketch. Siga. Ah, sí. Navegó a las órdenes de Hawkins. ¿Jean Hawkins? John Hawkins. Uno de los mayores comerciantes de la era isabelina. En 1568, Frederick Ketch era un hombre joven que trabajaba a bordo del Jesús, el barco insignia de Hawkins. Navegaron desde Inglaterra hasta África y a través del ancho océano hasta estas islas. Ketch nunca volvió a ver las costas de Inglaterra. ¿Por qué no volvió nunca a casa? Porque los españoles hundieron el Jesús en un acto de traición. Dijo que la flota de Hawkins comerciaba entre África y las Indias. ¿Qué era lo que comerciaban? Hombres negros, sin camisas. Tiene que entender que era el siglo XVI. Eso no cambia el hecho de que Hawkins y Ketch eran esclavistas y piratas. Le sorprendería saber que Hawkins también era un hombre muy religioso. ¿Que transportaba esclavos en un barco llamado Jesús? Desde mi punto de vista, eso le hace un hipócrita. ¿Qué pasó con Ketch? ¿Le mataron? ¡Ah, no! Se escapó y volvió a esta isla. A esta misma casa. El Museo Memorial de Frederick Ketch. ¿Es verdad que Frederick Ketch era un pirata? Frederick Ketch no era en absoluto un pirata. ¿Sabe? Le colgaron, ahí abajo, en la playa, delante de su familia. No se molestaron ni en juzgarle. Le arrancaron de la mesa cuando desayunaba y le detuvieron con cadenas. Bueno, pero si no era un pirata, ¿por qué le colgaron? Envidia. Envidia pura y dura. Verá, era un corsario con éxito y había acumulado una gran fortuna. Nadaba en dinero. ¡Cállate, Mina! Sí, Frost. El cerebro de Mosquito del Gobernador y sus lacayos querían su dinero. Se inventaron una ridícula acusación de no haber respetado las condiciones de su patente de corso. Y le colgaron como a un ladrón común. Los muy canallas. ¿Patente de corso? El documento que le permitía enfrentarse y destruir a los enemigos de la corona. La diferencia entre un corsario legal y un pirata. ¡Jujú! Lo siento, Frost. Bueno, ¿y por qué no dijo Ketch? Esperad un momento, chicos. Tengo una licencia de pirata. Frederick Ketch no era un pirata. Pero sí que les enseñó su patente de corso. Pero aún así la destruyeron y le colgaron. Estaba cerrada. La casa está cerrada. ¿Cómo es posible? Está en proceso de remodelación. Ah, claro. Este debe ser el sitio que Bronson está estudiando. La intención es preparar el museo para el siglo que viene. El Museo Memorial de Frederick Ketch. Quedaría muy bien de neón. ¿Un museo para un pirata? Hubo un silencio sepulcral. Como ya le he dicho, señor, no era un pirata. Precisamente es ese tipo de vil malinterpretación lo que el señor Bronson está intentando aclarar. Ah, ¿cómo? El señor Bronson amablemente ha aceptado hacerse cargo de la remodelación del museo a un precio muy razonable. ¿Entiende la importancia de una parte de la historia? Qué curioso es. No es para nada la impresión que me ha dado Bronson. También entiende de geometría esférica. ¡Mina! Bueno, pero es verdad. Escuche, señora, he venido de muy lejos para visitar este lugar. Si hacemos una excepción con usted, todo el mundo querrá entrar. Perdone, pero precisamente no he tenido que abrirme paso entre las multitudes. Usted es el segundo visitante que hemos tenido hoy. No, lo siento, pero es imposible. La escalera se extendió con facilidad. No podía llegar hasta el mástil y había un arbusto que no me dejaba llevar la escalera hasta allí. El mástil tenía un objeto reflectante en la punta para que Bronson lo utilizara como punto de referencia. No podía alcanzarlo. Las ventanas estaban fuera de mi alcance. Si pudiera subir hasta ellas, a lo mejor podía trepar por ahí. ¡Oiga el de ahí! ¿Qué está haciendo? Perdonen, señora, se iba a subir por su escalera. Estoy ayudando a Bronson. ¡Ah! Pero usted no es como él, ¿verdad? Él es muy educado, ¿verdad, Frost? Y cuando sonríe, tiene hoyuelos en las mejillas. Quieren mucho al gato, ¿verdad? Es nuestra compañía, Isolaz. Pensé en secuestrar al pequeño monstruo hasta que me dejaran entrar, pero no era mi estilo. A lo mejor había otra forma de usar su cariño por el gato para entrar en la casa. Vale, era la hora de tácticas distractoras. Pensé que había visto a una niña pequeña en la playa. Debe estar equivocado. Debe estar equivocado. No, Frost. Estoy seguro de que he visto a una niña pequeña y al niño pescador. ¿Qué? Eso es imposible. ¿Qué... ¿Qué estaban haciendo? El tipo de cosas que hacen todos los niños y niñas de su edad. Cuando yo era pequeña, solíamos jugar a vacas y lecheras. ¡Que le parta un rayo si nos está mintiendo, señor Stobar! ¡Que Dios le ayude! Con un crujido de vetusta corsetería, las hermanas zarparon majestuosamente hacia el lejano horizonte. No podía llegar hasta el mástil y había un arbusto que no me dejaba llevar la escalera hasta allí. El gato me miró como diciendo, ¿por qué has paseado a un gusano muerto por medio mundo? No tenía respuesta. No iba a arriesgarme a sufrir más laceraciones por culpa de las garras de ese gato. No iba a arriesgarme a sufrir más laceraciones por culpa de la... Creo que Bronson está intentando engañar a esas dulces y vulnerables señoras. Eso es un poco injusto, ¿verdad? Vale, está intentando engañar a esas viejas dementes y venenosas. Tienes que admirar su perspicacia. ¿Por qué han cerrado las señoras el museo? Es cosa de Bronson. Tiene planes para reformar el museo. Ah, yo lo sé todo de los planes de Bronson. Cuéntame algo de tu amiga Emily. ¿Por qué estás tan interesado en Emily Ketch? ¿Emily Ketch? ¿Una descendiente del Capitán Ketch, el pirata? Eso es. ¿Y no te importa? ¿Por qué me iba a importar? No somos responsables de nuestros ancestros. Chico, ¿me das un pescado? Dijiste que no te gustaba el pescado. No es para mí, es para un regalo. ¿Para las viejas? Supongo que es un cambio de las flores y los bombones. No, es para su gato. Vale, ¿qué me das a cambio? Puedo pagarte. Tengo dólares cuaramonteños, francos franceses y cheques de viaje. Estarás de broma. El banco más cercano está a Tres Islas. ¿Este gusano vale un pescado? Podría ser un buen cebo. ¿Cómo se murió? Creo que ahogado en tequila. Igual que mi tío Gabriel. Vale, me lo quedo. Vale, te voy a dar un pescado. Pero puede tardar un poco. No sabía por dónde empezar para navegar con una barca. ¿Has visto si han venido aquí las hermanas extrañas? Madre mía, claro que sí. Parecían más locas de lo normal. Así que me escondí hasta que se fueron. Menos mal. Pensaban que estabas jugando con Emily. Chico, estaban que echaban humo. ¡Emily! Tú estás más loco que ellas. No quería preguntar nada más al chico. ¿Qué tal la pesca hoy? Hoy no pican porque saben que viene una tormenta. ¿Tormenta? No lo creo. Oye, ¿ha picado uno? ¿Sí? Es uno grande. Uno muy, muy grande. Tira de la caña, River. Madre mía, debe ser por lo menos una ballena. La ballena más oxidada que he visto nunca. River, todavía necesito un pescado. Vale, lo voy a volver a intentar. A lo mejor si cambias de cebo... La única parte que se podía utilizar de los restos de la bicicleta era una cámara de goma. Nunca se sabe cuándo vas a necesitar algo así. Aquí tienes tu pez, tío. No me lo puedo meter en el bolsillo mientras esté coleando así. Sin problema. La ventana estaba cerrada. Será mejor que me lo piense. Tendría que hacerlo desde el suelo. Esa haría que el gato bailara. Esperaba que no le diera un infarto. No, no tenía fuerza tirando como para derribar el marcador. No, no tenía fuerza tirando como para derribar el marcador. No tenía una bandera conmigo. Al lado de la casa había un árbol grande, con un ahú muy sugerente formada por las ramas. Puse la pelota en la catapulta. ¿Apunte? ¡Sí! Vale, ha sido por pura suerte Pero había derribado el objetivo del Teodolito de la punta del máster ¿Qué narices está pasando aquí? Hola, Bronson, yo también me alegro de verte ¿Tú otra vez? ¿Has estado toqueteando el objetivo de mi Teodolito? ¿Dónde está? He tenido que salir por la ventana para colocarlo No me fastidies Ahora voy a tener que hacerlo todo otra vez Ahora no puedes La casa está cerrada y las hermanas no están aquí Hay que fastidiarse Voy a tener que poner el objetivo de repuesto en el otro mástil He desperdiciado el trabajo de toda la mañana Voy a arreglar todo esto y luego te voy a arreglar el cuerpo a ti ¿Me oyes? Sí, estupendo, aquí te espero ¿Qué te pasa, Bronson? ¿Estás colgado? Estobar, te voy a matar por esto ¡Bájame de aquí! ¿Qué? ¿Qué me vas a matar? Jolín, Bronson, me has convencido Me sentí un poco culpable dejando a Bronson ahí arriba Pero no mucho, claro El marcador era una cosa brillante y reluciente Y yo tengo una debilidad por las cosas brillantes y relucientes Aunque no me iba a servir de mucho sin el tío Dolito Con Bronson fuera de mi vista Por fin podía mirar bien los planos Los dibujos de ingenieros no me decían mucho Pero una cosa estaba clara Estos planos eran de un hotel de lujo Inspirado en los piratas De cinco plantas y doscientas habitaciones Otro punto negro en el paraíso Oiga, ¿por qué está el señor Bronson colgado de ese mástil? Se ha subido ahí por su propio pie Entonces ayúdele, estúpido ¡Rápido! Antes de que se caiga Mire los planos de Bronson Esto no me dice nada No lleva las gafas de leer Ah, espere Sí, ahora lo veo Lo veo todo muy claro Ese hombre tiene planeado construir un hotel enorme Bronson es un embaucador presuntuoso Mina, nos ha tomado el pelo Me alegro de que no firmáramos ese contrato Ah, como odio a los embaucadores Especialmente a los presuntuosos Ya vale, Mina Señor Bronson Puede considerarse una persona non grata Sí, cabe Canem Sea tan amable de soltarse de nuestro mástil Y salir inmediatamente de nuestra propiedad Bájese Desenrédese Salga Oye, corta el rollo vieja loca ¿Cómo se atreve? Mina no está loca Solo totalmente excéntrica Sí, como una cabra Ya Esta vista es encantadora Pero le agradecería si me dejara entrar en el museo Por supuesto joven Estamos eternamente agradecidas por haber descubierto a este canalla Mina, la cerradura Gracias señoras Stobard, sea un buen chico Quítame a estas arpías de encima Mientras yo tomaba el sol en el Caribe Yo me fui a Londres Era solo una posibilidad Pero iba a empezar mi búsqueda de la pietra jaguar en el museo italiano Bonjour, ¿me podríais ayudar? ¿Qué es lo que es tan gracioso? No importa Era una pietra idéntica en tamaño y estilo a la pietra coyote Pero esta pietra tenía la figura de un jaguar Era una pietra Dudaba que pudiera meterme la pietra en la chaqueta Sin que nadie se diera cuenta A lo mejor soy una filistea Pero los dragones antiguos me aburren No quería hacer nada con la estatua Excepto saber dónde se compró el sombrero Tretschik Era un cuadrado pequeño y plano de obsidiana pulida No se parecía a lo que estaba buscando De acuerdo con la leyenda Este fue el espejo que le dio Sir Francis Drake Al Dr. John Dee ¿No necesitaba llamar? La vitrina estaba cerrada La vitrina estaba cerrada ¿En qué puedo ayudarla, señorita? ¿Qué me puede contar del espejo? Ah, eso pertenecía al alquimista y espía a media jornada isabelino El Dr. John Dee Lo trajo Sir Francis Drake del Nuevo Mundo Y se lo regaló Es maya, ¿sabe? ¿Qué tiene de especial este espejo? Es parecido a una bola de cristal Con la diferencia de que no puedes ver nada Por lo visto Él tenía un socio que lo usaba para hablar con los ángeles Si quieres saber mi opinión Estaba como una cabra ¿Ha oído hablar de un capitán de barco inglés que se llamaba El Draco? ¿El Draco? No es un nombre muy inglés Creo que así es como le llamaban los españoles Era de la época de los conquistadores ¿En el siglo XVI? ¡Ah, ya lo sé! Así es como llamaban los españoles a Sir Francis Drake Francis Drake ¿Tiene algo aquí que le perteneciera? Por supuesto, señorita Tenemos un par de artefactos que trajo de uno de sus viajes No se parecía en nada a la Piedra Coyote Esto era un espejo pequeño, negro, para afeitarse ¿Este espejo es el único objeto de obsidiana que Drake le dio a Dee? Es curioso que lo pregunte Hay otro que se llama La Piedra Jaguar Pero a Dee nunca le gustó Decía que había ángeles en el espejo Pero que había demonios en la piedra Por favor, ¿podría mirar más de cerca el espejo de Dee? No, no puede Por eso es por lo que la vitrina está cerrada Probaron una especie de plan interactivo Y se puede imaginar lo que pasó Los mocosos se llevaron la mitad de los artículos ¿Experiencia práctica? ¡Buah! Cuando yo era joven, solo se podía mirar Y yo le pregunto ¿Qué saben los niños de la civilización maya antigua? Nada ¿Me puede contar algo de la Piedra Jaguar? Por supuesto, señorita La llamada Piedra Jaguar La trajo de las Américas Sir Francis Drake Y la presentó, como usted ya sabe Con el espejo que es más famoso A John Dee Pero al viejo loco no le gustaba la piedra Decía que estaba manchada por el diablo Venga, señorita Le voy a enseñar el espejo Ya lo he Eh... No importa Mire El famoso espejo que Francis Drake regaló a Dee ¿Sabes si este espejo tiene alguna relación con Tezcatlipoca? ¿Con quién? ¿Testicli? Tezclatli... Ni siquiera sé decirlo Pero ahí hay alguien que la podría ayudar mejor que yo Esta señorita tiene unas preguntas, profesor Creo que es de Francia Profesor Rubier ¿Eh? ¿Qué? Ya se conocen, ¿verdad? Perdone El teléfono... Nos volvemos a ver Mademoiselle Francia ¿Eh? Sí Creo que es donde usted vive ¿No, profesor? Tengo una casa allí En las afueras de París Pero no he estado allí hace muchos meses Pensaba que iba a quedarse en Guagamonte para ver el eclipse Caramba Los negocios son lo primero Un importante envío de artefactos Cedidos al Museo Británico Pero tengo la intención De volver a Guagamonte con tiempo de sobra Profesor Rubier Su taxi está aquí Si me perdona Tengo unos negocios urgentes que atender en los muelles ¿Me puede contestar a unas preguntas sobre la pietra jaguar? Por supuesto, señorita Si se pone a este lado No está Alguien la ha choriceado ¿Choriceado? Robado, señorita No importa Seguro que la alarma silenciosa se habrá disparado Me temo que nadie puede salir hasta que llegue nuestro equipo de seguridad de emergencia ¿Cuánto va a tardar? Puede que tarde un poco Creo que es su hora de la merienda Pero para entonces el ladrón podría estar a kilómetros No se preocupe por eso, señorita Simplemente no intente salir Era demasiada coincidencia Que Rubier estuviera allí Y de repente la piedra desapareciera No tenía tiempo para que su equipo de seguridad de emergencia terminara la merienda Tenía que ir detrás de él Perdón, señorita Por favor, no toque los artículos Lo siento, señorita Pero voy a tener que pedirle que no salga Ah, pero... No sospechará que yo he robado la piedra No, pero va a tener que prestar declaración a la policía Es un testigo No necesitaba ya... No había nada demasiado útil en mi bolso Solo un pasador de pelo Eso es el tipo de cosa que haría George Pero yo no ¿Qué era lo que quería? No le hubiera interesado No cree que es sospechoso que Rubier tuviera un negocio urgente en los muelles Para nada, señorita Se ha ido a supervisar la descarga de una mercancía Una exhibición de escultura maya prestada de México Capital ¿Cómo se llama el barco? El princesa Shivalva Está amarrado en el puente de la torre ¿Por qué lo pregunta? Solo estaba pensando Yo no he robado la piedra Ni siquiera estaba cerca Entonces, ¿quién supone que lo ha hecho? Ha tenido que ser Rubier Con todos mis respetos Pero él es un hombre de letras Un profesor Como Moriarty Hombre de letras o no Él es su culpable No creía que el encargado del museo Estuviera interesado en un pasador de pelo Ni siquiera en uno tan bonito como este Gracias Ha sido de mucha ayuda Probablemente sería menos sospechoso Si me alejaba de la vitrina vacía Mira esto El ladrón ha dejado esta llave en la vitrina Madre mía, madre mía, madre mía Eso demuestra que el ladrón es alguien de dentro ¿Verdad? Madre mía En otras palabras El ladrón es el profesor Rubier Bueno, dejemos que la policía lo decida ¿Vale? Será mejor que les llame inmediatamente Oiga Sabía que no me tenía que preocupar que viniera la policía Sí, espero Pero tenía que coger a un pie Y rápido Por favor, señorita No se vaya ¿Vale? La llave no entraba en esta cerradura La vitrina estaba cerrada Eso es el tipo de cosa que haría George Pero yo no La llave abrió la vitrina Volví a cegar Por favor, señorita No se vaya ¿Vale? Las puertas estaban cerradas Las puertas estaban cerradas Abrí el picaporte Haciendo palanca con la daga La sala estaba decorada Para que pareciera el interior de un barco de vela Era desconcertantemente eficaz 20 de marzo 1566 Entablado combate con fragata en San Salvador Era una porquería Supongo que no se necesitaban títulos académicos para ser pirata El pasaje seguía describiendo Cómo Ketch se había recuperado De la aproximación de una flota de barcos ingleses Parecía que el nuevo gobernador No compartía el mismo punto de vista que su antecesor Sobre las actividades de Ketch Iba por su cabeza Navegué a ese lugar donde había escondido a salvo mi fortuna Volví seguro al saber que el gobernador no descubrirá lo que escondí Porque no está escrito que es más fácil hacer pasar un camello por el ojo de una aguja ¡Sorpresa! ¿Qué narices? ¿Quién eres tú? Soy Emily ¿Qué estás haciendo aquí, Emily? Escondiéndome ¿Qué estás haciendo tú aquí? Cosas de mayores ¿Mayores? Pues... Yo nunca voy a ser mayor ¡Nunca! No deberías estar aquí ¿Cómo te llamas? Me llamo George Encantada de conocerte, Josh George Josh Jeff Decídete ¿Qué me puedes contar del Capitán Ketch? Es ese de la pared, el del cuadro ¿De verdad? Eso sí que es interesante Era un capitán de barco Está en su casa ¿Por qué no vas a jugar con River? Porque no me dejan ¿Y eso? Porque la tía Frost Dice que no puedo salir de la casa Por eso, señor Quiero saberlo todo ¡Qué pena! ¿Por qué no preguntas a tu otra tía Si puedes jugar con River? La tía Mina es una majadera Eso es lo que dice la tía Frost Dice que cuando Dios estaba repartiendo el sentido común La tía Mina estaba afuera Recibiendo doble ración de papada Te apuesto a que no puedes tener este trozo de carbón en la boca durante media hora ¡Claro que sí! Podría tenerlo en la boca horas, horas y horas ¿Sí? Vamos, venga Demuéstramelo No quiero Y si me obligas me chivo a mi tía Mina Ese River es un chico listo Me ayudó a engañar a Bronson River es listo Puede escupir tan lejos Mira, una piedra maya antigua ¿Es una piedra mágica? Bueno, no lo sé ¿Quieres jugar a los dardos? No Anda, venga Yo lo tiro y tú lo coges Eso es peligroso Los dardos me clavarán y me harán sangre Eso parecía que estaba donde se suponía que debía estar Así que lo dejé ahí Vale, tenía las manos en un documento histórico ¿Y ahora qué? Vale, tenía las... El mapa encajaba perfectamente en el hueco de la tabla del escritorio ¿Qué haces, Josh? Estoy poniendo este mapa viejo en el escritorio ¿Para qué haces eso, Josh? Porque obviamente está hecho para que encaje en este hueco ¿Cómo lo has sabido? Es obvio Podía ser útil para hacer cosquillas ¿Qué estás haciendo ahora, Josh? Ya vale, déjame en paz Hay algo que debería saber No me trago las historias de niñas monas y cachorritos perdidos Simplemente estoy tomando prestada esta pluma, nada más ¿Por qué? Porque a lo mejor puedo usarla para algo ¿Vas a robarla? Eso está mal, me voy a chivar No, no hagas eso ¿Por qué? Porque no estoy robando, solo tomando prestado ¿Por qué no te vas a jugar? La tía Mina me dijo que no hiciera travesuras Pero eso no significa que te tengas que quedar en casa, ¿no? En un día tan bueno como hoy Viene una tormenta ¡Qué tontería! ¿Cómo vas a saberlo? Pues sí que lo sé Puedo ver el mundo entero desde la ventana Ya, ya, bueno Como te he dicho, estoy ocupado Había muchas cosas que quería decir a esa niña horrible Pero me mordí la lengua Eso parecía que estaba donde se suponía que debía estar Así que lo dejé ahí Capitán Frederick Gage 1570 Alrededor del cuello llevaba una cruz de oro A lo mejor era un pirata a media jornada El retrato podía haber sido un buen recuerdo Pero era demasiado grande para llevármelo Rumbo a puerto Sí, mi capitán es Tobar Capitán, nos hundimos ¡Abandonan el barco! Dos campanadas y sin novedad Los piratas eran geniales Hubiera sido muy fácil coger ese machete Y metérmelo en el bolsillo También hubiera sido la acción más deplorable de toda mi vida Tenía que haber sido más listo y no haber metido la mano ahí La abuela Stobar tuvo una vez una experiencia desagradable en un barril de agua No le hubiera interesado Esa cruz que llevas Es mi cruz de la suerte de Jesús Es igual que la que llevaba el Capitán Gage Ajá ¿Me la prestas? No, no ¿Por qué me la cambiarías? Por un perrito Bueno, no tengo un perrito en el bolsillo ahora mismo Pero... ¿se te ocurre algo más? No sé Había muchas cosas que quería decir a esa niña horrible Pero me mordí la lengua Bueno, no tengo ninguna ayuda AORTA 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 Gracias por ver el video. ¿Te sirve de algo una pluma de escribir? ¿Qué es una pluma de escribir? Es con lo que la gente solía escribir en la época del Capitán Ketch. No, prefiero irme a pescar. ¿Qué le puedes dar a una niña pequeña e irritante que te pregunta por todo? Prueba con una concha, colores delicados, una forma interesante. Y cuando te la pones en la oreja puedes oír el mar. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Normalmente porque estás al lado del mar. Estupendo. ¿Tienes una? Sí, pero se la he prometido a mi hermana. Está enfadada conmigo. ¿Por qué está tu hermana enfadada contigo? Bueno, anoche cuando llegué a casa con la cena se puso furiosa. Me dijo River, ¿cómo puede ser que todo lo que pesques son peces pufa? Estoy harta de peces pufa. Lo que quiero es un pez tigre. Y no vengas a casa hasta que hayas pescado uno. No sé cómo voy a pescar un pez tigre. Todo lo que tengo es una caña de pescar y un gusano. ¿Qué necesitas para pescar un pez tigre? Una de esas moscas modernas, como las que usan los pescadores ricos. ¿Qué es eso que tienes? No creía que el chico estuviera interesado en eso. No, tenía... No... No estaba conven... No es... No... No estaba convencido... No estaba convencido de que eso fuera lo correcto. No iba a arriesgarme a sufrir más laceraciones por culpa de las garras de ese gato. El gato hizo un buen trabajo con la pluma. La hizo trizas. Era la pluma que estaba rota en trocitos. ¿Qué es eso que tienes? Oye, esto es justo lo que necesitas para hacer una mosca. Gracias. Esperemos que los peces tigres tengan hambre. Un trato es un trato. Toma la concha. Oye. 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 Eso parecía que estaba donde se suponía que debía estar. Estaba claro que el escritorio se había hecho para que el mapa encajara. O a lo mejor era al revés. Era un agujero hecho en la esquina del escritorio. Supongo que estaba hecho para la tinta, pero parecía demasiado ancho. A lo mejor Ketch lo había utilizado para que sus botellas de ron se quedaran quietas en momentos de manejada. Toma, tengo una caracola. ¿La quieres? No sé. La tía Frost me dijo que no cogiera regalos de hombres extraños. Yo no soy un hombre extraño. ¿Entonces por qué te llamas Josh, Josh? Es un hombre muy tonto. No me llamo... Mira, la caracola. Bonita. Te la cambio por la cruz. ¿Sí o no? Vale, pues la voy a tirar por la ventana. Vale, te la cambio. El crucifijo de Ketch tenía encrustadas piedras preciosas. La cruz de Ketch se metió justo en el soporte de la pluma. ¿Y ahora qué haces? Cosas de mayores. ¡Lo dudo! He puesto tu cruz en este agujerito del escritorio. ¿Por qué? Principalmente por un impulso, con un toque de intuición irracional. ¡Qué tonto! Las mujeres son las únicas que tienen intuición. No iba a sacar la cruz del soporte. Por alguna razón sabía que era ahí donde se suponía que tenía que estar. Eso parecía que estaba donde... Sosteniendo el farol me sentí como bíblico, como Jesús o Florence Nightingale. El farol encajaba en el tintero con tanta precisión que solo podía ser deliberado. Antes de que me preguntes, he puesto el farol en el tintero. ¿Ves? Encaja. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo así para que encajara? ¿Por qué? ¿Por qué el viejo y misterioso Capitán Ketch lo hizo así? ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas tanto? ¿Por qué me interesa? ¿Por qué? Porque tengo la curiosidad insaciable de los jóvenes. ¿Por qué? Vale, paz. El farol arrojaba una luz fuerte sobre el escritorio. La luz arrojaba una sombra de la cruz. Y la sombra caía precisamente sobre una isla pequeña y sin nombre con forma de calavera. Tiene que ser esto, la isla del tesoro de Ketch. No, no. Esta es la isla de los zombies. Es un lugar malo. ¿De verdad? Bueno, sea un sitio malo o no, ese es mi próximo puerto. ¿Puedo ir contigo? Ni de broma. Nunca consigo salir de casa. Eso parecía que... Había muchas cosas que quería decir a esa niña horrible, pero me mordí la lengua. ¡Gracias! 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 ¿Me llevas a la isla de los zombies? ¿Con este tiempo estás loco, tío? La lluvia hará que los zombies se queden en casa. Imagínate que me encuentro con un zombie. ¿Qué harías tú? No hay zombies en la isla de los zombies. Por lo menos ya no. Está deshabitada. Bien. ¿Qué quieres decir con ya no quedan? ¿Todavía quieres ir? Supongo que sí. Bueno, no he tenido suerte con los peces tigre. Y con el humor que va a tener mi hermana, voy a estar más seguro con los zombies. Ah, espera un minuto. El marcador no me servía de nada sin el tío Dolito, así que volví a cogerlo. El marcador no me servía de nada sin el tío Dolito. Vale, River, vámonos. El marcador no me servía de nada sin el tío Dolito. El marcador no me servía de nada sin el tío Dolito. Así que esta era la isla de los zombies No sé por qué me estaba esperando algo más siniestro Vamos, River, vamos a encontrar ese tesoro No, gracias, yo me quedo aquí Ah, Ben, tú mismo dijiste que ya no queda ningún zombie Sí, pero eso era antes, cuando había un montón de agua de mar entre este sitio y yo Ahora lo único que tengo es este poquito entre la barca y la costa Y me voy a agarrar a ello Estaba demasiado alto, no podía subir hasta ahí Estaba demasiado La pared estaba empinada, demasiado empinada para trepar sin asideros Y no podía encontrar ninguno Seguro que esa Emily hace un montón de preguntas Déjalo, tío Tanto hablar de Emily no me hace ni pizca de gracia Mira, me parece que no hablamos de lo mismo Yo estoy hablando de Emily Ketch Ya, y yo también, era mi amiga Sus tías la odiaban, pero solíamos salir juntos Era buenísima jugando al escondite Podía tardar horas en encontrarla Una vez, la última vez Tardé días Se debió quedar afónica de tanto gritar y chillar Pero no la podía oír nadie ¿Dónde se había escondido? En el viejo arcón de mar del Capitán Ketch Solo se podía abrir desde fuera De repente ya no me sentí tan bien Ya nunca volvimos a hablar de Emily Ketch ¿Qué es eso que tienes? No creía que el chico estuviera interesado en eso ¿Qué es eso que tienes? No creía... La barca de River estaba llena de redes de pesca y aparejos ¿Me dejas tu red? Claro, no hay problema ¿Estás pensando en pescar algo? No, voy detrás de una roca muy grande Bueno, allá voy Deseame suerte, River Buena suerte, George Ten cuidado con los muertos vivientes Me fui tropezando por escaleras oscuras Durante lo que pareció una eternidad Hasta que de repente me encontré ¡Guau! En una estación abandonada del Metro de Londres Este sitio debe haber estado cerrado desde hace décadas Para que la máquina funcionase Había que echar una moneda El cubilete estaba vacío La bandeja estaba vacía Parecía que la máquina había vendido su último billete hace mucho tiempo Seguramente me rompería el cuello si trepaba por las traviesas O todavía peor Un tacón Podía haber sido un buen recuerdo Si no hubiera estado roto y sucio La máquina no me iba a pesar gratis La fecha del póster era de antes de que yo naciera Una cerradura con pestillo no me dejaba entrar en el armario La hoja de la daga encajaba justo entre la puerta y el marco de madera blanda La puerta cedió ligeramente Y luego se resistió Mis dedos eran demasiado grandes para meterlos en la grieta tan pequeña La hoja de la daga La hoja de la daga El pasador de pelo era No había nada aún Era igual que el moderno Una señal de alto voltaje me convenció de dejar las luces en paz El cubilete estaba vacío El cubilete La bandeja estaba vacía Para que la máquina Parecía que la máquina había vendido su último billete hace mucho tiempo Era un cubilete que recogía las monedas de vueltas Una puertecilla abatible cubría la bandeja en la que la máquina dispensaba las chocolatinas La ranura era demasiado estrecha para mis dedos Empujé el pasador de pelo en la ranura Y fuera lo que fuera que estuviera atascado Desapareció en la máquina Saqué un penique inglés antiguo La pantalla principal Especial en la máquina Quedas o no La camión La camión La camión La camión La camión La camión Cuenta La camión La camión La camión La camión Puse el penique antiguo en la ranura. La aguja oxidada osciló y la máquina escupió una tarjeta. El peso estaba en unidades imperiales. No tenía sentido para mí. La tarjeta también tenía mi destino. Una disputa familiar te será de provecho. Parecía que la máquina había... Me acordé de cuando era estudiante y se me olvidaban tantas veces las llaves de casa. Con un poco de habilidad y la tarjeta gruesa entre el marco y la cerratura, levanté el vestido. El tren era mi salida de aquí. Ya me preocuparía por no tener billete cuando llegara a los muelles. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espera un momento. Yo ya he estado aquí antes, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Uniendo los puntos se formaba un triángulo equilátero. Había tres agujeros poco profundos hechos en la roca. Gracias. 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias. ¿Qué es esto? 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 Siento salvaje, peluda, con dientes largos y que gruñía. ¿Qué narices? Tranquilo, hombre, es solo un mono La criatura desapareció otra vez, pero pude ver de refilón algo pequeño y peludo Mantén la calma, Stobar, solo era un pájaro No, 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 no No tenía mucho sentido utilizar un junco hueco vacío con ese jabalí viejo El dardo entró justo en el junco, estupendo, ahora estaba armado y peligroso No, 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 no No, 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 no La enredadera se soltó de la roca cuando tiré de ella. No parecía que la enredadera pudiera soportar mi peso. No serviría. Me tendría que haber picado una araña radiactiva antes de que pudiera ni siquiera plantearme subir hasta ahí. No veía la utilidad de atar la red a las enredaderas de la roca. El marcador no iba a quedarse sujeto a algo tan grueso como la enredadera. No, eso está mal. El marcador no iba a quedarse sujeto a algo tan grueso como la enredadera. La enredadera tenía un tacto desagradable y carnoso. No, tenía que... El marcador se agarró firmemente en la red. No tenía sentido atar la red y el marcador a las enredaderas cerca de la base de la roca. Estupendo. Había creado una especie de montaje de enredadera, marcador y red de pescar. A veces me asusto a mí mismo con mi genialidad creativa. Conseguí poner el marcador en un lugar cerca de la punta de la aguja. Es simplemente utilizando la clase de pensamiento lateral que te puede hacer estar institucionalizado. Es la Konstantinista Ctención de la Pascua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.